Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. En el presupuesto de ingresos de la Federación del año 2013, en sus anexos 28.3 y 35.3, se asignaron 300 millones de pesos para las ciudades Patrimonio de la Humanidad y para este año únicamente se establecen recursos para este fin por el orden de 150 millones de pesos, según consta en el anexo 28.3. Esta disminución del presupuesto para apoyar a las ciudades Patrimonio de la Humanidad por 150 millones de pesos será una mala noticia para los participantes del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad a efectuarse en unos días en la ciudad de Oaxaca, que por cierto, cuenta con ese atributo otorgado por la UNESCO. Los recursos serían empleados para preservar, desarrollar y incrementar el progreso y difusión y protección de este patrimonio. Lo anterior, en virtud de que las ciudades, en comento, enfrentan retos importantes, ya que se tratan de centros históricos vivos y destinos obligados del turismo cultural en nuestro país, consideradas grandes atractivos turísticos que cautivan a viajeros de diversas partes del mundo, lo que deriva en una importante derrama económica en el país, colocándose entre grandes generadores de ingresos a las arcas gubernamentales con recursos no petroleros. México es uno de los países adheridos a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO desde 1984, siendo el tercer país con el mayor número de ciudades inscritas en la lista del Patrimonio Mundial, por lo que se requiere invertir en su apoyo. Es por ello que, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Ricardo Villanueva García y un servidor, estamos solicitando que esta partida de Ciudades Patrimonio se regularice para que en el año 2014 se ejerza un presupuesto por el orden de 300 millones de pesos, tomando los 150 millones de pesos que le harían falta de lo presupuestado en el anexo primero inciso B, numeral 102. Es una gran oportunidad de quienes integran esta soberanía para que apoyemos a las ciudades patrimonio de la humanidad, que son escaparate y punto de atracción de visitantes nacionales y extranjeros, pero de manera significativa, un apoyo para la economía familiar. No podría explicarme que los diputados de estas ciudades patrimonio, como Oaxaca, Querétaro, Tlacolta, Alpan, Distrito Federal, Puebla, Xochimilco, Zacatecas, Guanajuato, San Miguel, de Allende o Campeche, pudieran votar en contra de esta propuesta y con su negativa apoyar la disminución del presupuesto que se contempla en el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación. Ya de por sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha escamoteado los recursos que les fue asignado por esta soberanía en el presupuesto de este año 2013 y ha retenido, sin explicación alguna, 150 millones de pesos que les corresponde, pero de los cuales aún tenemos la esperanza que se liberen a la brevedad y se puedan aplicar en los proyectos ya presentados. Señoras y señores diputados, no debemos dar malas noticias a quienes habitamos las ciudades patrimonio de la humanidad y a quienes nos visitan con motivo del Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y se lleven una muestra tangible que en este país no se apoya la preservación de su patrimonio cultural. Muchas gracias y espero su voto a favor de esta propuesta.